Nuestros estatutos no nos permiten realizar coaliciones con institutos políticos de diferente ideología, en el caso específico del FMLN. Y por el otro lado, también nuestra Asamblea nos solicitó de que también restringiéramos cualquier posibilidad que pueda existir de hacer coaliciones con el Partido Democracia Salvadoreña. Esas son las autorizaciones que tenemos y a partir de esta fecha vamos a iniciar los acercamientos necesarios que se puedan realizar con los otros institutos políticos.